Música Música Préstame tu negra, préstamela ya, préstame tu negra, te puedo pagar Cuando mi negra pasa por la avenida, que solamente diga Música Ella le va a entender, porque toda mujer, sabe porque la miran Música Sus ojitos, sus caderas, su cintura de sirena No hay nadie como mi negra Música Cuando pasa todo el mundo, quiere verla Préstame tu negra, préstamela ya, préstame tu negra, te puedo pagar Música Yo no doy mi negra, silencio cara, yo no doy mi negra, ni aunque venga satanas Música Música Esa nena es mía, y de nadie más Música Y no me la quita, pero que na' Música Música Y yo, me quedo con mi negra Música Préstame tu negra, que me la llevo cara, esa negra es mía, y no te la voy a dar Préstame tu negra, que me la llevo cara, yo no doy mi negra, silencio cara Préstame tu negra, que me la llevo cara, me la llevaré donde mire usted, no me la pueda quitar Préstame tu negra, que me la llevo cara, yo no te la doy, no, y no, ni aunque venga satanas Música Y ya llegó, sensual Música Esa nena es mía, de noche y de día, y aunque me lo pidas tú, no te la doy, no te la daré Música Música Y esa negra, se queda conmigo Música 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 Música